El programa Conduce Sin Alcohol se aplicará de manera normal durante el periodo vacacional de Semana Santa, en el que se espera que la afluencia vehicular se incremente hasta en un 20% con la llegada de visitantes de los estados vecinos, principalmente esto de acuerdo con el director de tránsito, Edgar Amilcar Alonso Paredes. Sí tenemos un incremento alrededor del 20% del aforo vehicular, siempre en temporada de vacaciones se congestiona nuestras vialidades, principalmente zona hotelera y Puerto Juárez, pero el programa Alcolímetro va a seguir operando igual, hemos estado estableciendo puntos en zona hotelera con mayor frecuencia, independientemente de la temporada que sea, el programa lo seguimos trabajando de la misma manera, sin ningún tipo de excepciones para nadie. Informó para Notivisión, Alejandro García.